de seguridad pública. Leonardo Bonilla, diputado no partidario. Está con nosotros. Hola, Leonardo. Hola, Leonardo. Hola, 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 hola. Ahí está. Muy bajo, muy bajo tu audio, Leonardo, si podrías mejorar ahí tu audio para que te escuchemos bien. No, te escuchamos muy lejos, pero además con interferencia. El micrófono del audífono. A ver, Leonardo. Hola, Leonardo. Creo que deberíamos hacer lo mismo. Yo no sé. ¿Estás en tu computadora, Leonardo? Así es. Vaya, entonces no no retires la imagen. Te hablaremos por teléfono para que tu audio entre a través de llamada de celular y así te podamos escuchar bien. Cuando cuando esté listo todo, nos dicen pulgar arriba aquí la producción. Ok. A ver, el funcionario Arreaza Chicas, Mauricio Arreaza Chicas, habría renunciado a su cargo de viceministro el lunes, con lo cual pues ya no tenía afuero y puede ser procesado por incumplimiento de deberes, que es el delito que la fiscalía le ha le ha tipificado. Establecido, exacto. Recordemos que la fiscalía solicitó a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? El proceso de antejuicio para que pueda ser procesado por el delito entonces de incumplimiento de deberes. ¿Cuál deber? La comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga el uso de fondos por la pandemia COVID-19 llamó a varios funcionarios, entre ellos al ministro de Hacienda, y dado que en tres ocasiones el ministro de Hacienda no llegó, entonces la comisión especial tiene la facultad de emitir un documento a través del cual pide al director de la Policía Nacional Civil que lleve por a premio, así es la figura jurídica, ¿verdad? Por a premio a el funcionario que no comparezca ante una comisión especial. Pero el director de la policía no lo hizo, Tony, y por eso es este proceso. A ver, pero entonces, él llega ayer por la mañana con sus abogados. Ayer en la tarde. A las dos de la tarde. Ayer en la tarde, es correcto, del mediodía para. Llega y y supuestamente. Se instala. Todavía era viceministro, ¿no? Ajá, pero ahí está ya Leonardo. Hola Leonardo. Hola Leonardo. Hola, hola, ¿me escuchan bien ahora? Ahora sí. Ahora mejoró. Mucho mejor, qué gusto saludarte Leonardo. A ver, se puede haber configurado ayer el un nuevo delito para Mauricio Arreaza Chicas llamado o titulado usurpación de funciones. Podría, sí podría, definitivamente ya eso es algo que tienen que definir los tribunales y por eso no digo se configuró, porque no tengo la facultad como diputado ni la tiene la asamblea para decir que se ha configurado el delito, pero sí, definitivamente podría configurarse por haber comparecido en realidad de viceministro, sabiendo que ya había renunciado antes de comparecer. ¿Qué tenía que haber hecho entonces, Leonardo, dado que esto sucedió el lunes en la noche e incluso publicado su renuncia en el diario oficial el mismo lunes en la noche? Bueno, la verdad lo que sucedió ayer fue un espectáculo y acá yo siempre he señalado que en este espectáculo los dos son protagonistas, tanto partidos políticos, diputados, así como el gobierno de la república. Algo innecesario, primero porque el ministro perdón, si el director de la policía en su momento hubiese acatado una orden que obligadamente tenía que acatar, pues esto no se hubiera dado. Segundo, si el gobierno tampoco hubiese sacado de la manga una renuncia en un espectáculo completamente, un show innecesario, tampoco hubiéramos desgastado en una plenaria al director poniéndolo bajo ataque de sus detractores. En mi caso, pues, iba a tomar una decisión con base a fundamento de ley. Probablemente los partidos políticos medían una oportunidad de remeter en contra del director para perjudicar al gobierno, porque tradicionalmente así es la política en nuestro país y no es como debería de ser. Vimos al ministro de Hacienda gritando, el diputado Alberto Romero, en un espectáculo. Lo que debió suceder es que si el ministro, ya el viceministro, en ese entonces ya había renunciado, comparecería a la asamblea y decir, por este medio, les informo que aquí está mi renuncia, aceptada por el presidente, ya fue publicada en el diario oficial, por lo tanto, yo no tendría razón de hacer esta comisión, y pues ahí se termina todo. Leónardo. Los alegatos de la fiscalía, luego la defensa, y luego dicen, miren, todo esto fue por gusto, aquí estuvimos actuando, pero resulta que esto no tiene validez porque aquí está la renuncia. A ver, Leonardo, perdón que te moleste nuevamente, nos están diciendo de la producción que si puedes conectar los audífonos que llevas puesto. No, 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 se puede mutear y a dónde está viendo, no sé si está viendo la transmisión de Facebook o está escuchando la radio en línea, porque tenemos ese pequeño feedback. Hay ahí que un rebote, ¿verdad? Tal vez conecta los audífonos directamente a tu teléfono. No, sí lo tengo, sí. Ah, pues tienes que mutear ahí. Tienes que mutear los parlantes. Tengo esa complicación. ¿Otra? No, ya sé qué voy a hacer. Vamos entrando al espacio. Como que va en un submarino. ¿Hola? ¿Hola? Ahí mejoró, ahí mejoró. Así está bien. Perdón, perdón. No sé si escucharon todo lo que comenté. Sí. Sí, que pues era, al final terminó siendo un espectáculo innecesario, es un poco el resumen de todo lo que estabas diciendo, no había necesidad, si ya pues desde la noche anterior ya no tenía fuero. Y lejos de ser una discusión jurídica, se convirtió en una discusión política. Como siempre ha sucedido, lamentablemente, en el pleno, en esta legislatura. Pero, pues, yo creo que no habrá habido una intención deliberada del órgano ejecutivo para que todo esto ocurriera de la forma en que pasó. No, por supuesto que había una intención deliberada. Si el mismo presidente de la república ponía, ya van a ver, ya van a ver, o sea, diciendo, tengo un A bajo la manga, ya van a ver. Y al final, al terminar, este es lo que les quería contar. Quería, pero no lo contó. Sabía y no lo dijo en su momento. El mismo presidente de la república. El ministro presenta a su viceministro, en ese entonces todavía presenta su renuncia al presidente de la república el día a cero días. ¿El lunes en la noche? Sí. El presidente se la acepta. No solo se la acepta. La manda a publicar al día oficial, pero no notifica a la asamblea. ¿Tiene el presidente que notificar a la asamblea sobre la renuncia del funcionario? No. Lo publica en el día oficial y ya es efectiva. Pero, pero, ¿por qué en esta ocasión sí tenía que notificar? Porque había un proceso de antejuicio en el que la asamblea estaba conociendo sobre el mismo y en el que el funcionario que renunció era el que estaba haciendo parte del proceso. Y por esa razón sí tenía que notificar para dejar sin efecto, porque la ley establece que para que quede sin efecto el antejuicio, una de las causales es la renuncia del funcionario y queda sin efecto. Pero si la asamblea no conocía de la renuncia, pues tenía que tener su curso. Y algunos dicen, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Por supuesto, si aquí no estamos hablando de que estamos ignorando la ley. La renuncia de un funcionario no es ley. El diario oficial no es ley. El diario oficial es un instrumento en el que se publican las leyes. ¿Y podemos alegar ignorancia de la renuncia? Por supuesto. Si nadie nos dijo, lo dijeron hasta que ya había terminado básicamente los alegatos. Entonces, sabiendo el viceministro o el director de la Policía Nacional Civil que llegó, habiendo renunciado la noche anterior y se presenta en calidad de viceministro, hay una posible comisión del delito de usurpación de funciones. Hay un engaño expreso, porque él, en su calidad de director de la Policía Nacional Civil, no podía comparecer al pleno. ¿Por qué razón? Porque el director de la Policía Nacional Civil no tiene, no tiene. No tiene. Y no puede haber una comisión de antejuicio en contra de un funcionario que no tiene fuego. La defensa, ¿a quién fue a defender? ¿Al director de la Policía Nacional Civil o al viceministro? Porque si la defensa llegó a defender al director de la Policía Nacional Civil, demuestran total ignorancia, total ignorancia, defendiendo a un funcionario que no tiene fuego, defenderlo de algo que no lo perjudica, porque no tiene fuego. Y si sabían que fue el hecho, porque el mismo abogado defensor presentó el documento de la renuncia. Entonces son cómplices de una ilegalidad. La defensa llegó a incriminarlo al final. Leonardo, o sea, es una, a ver, es una línea de incumplimientos legales, entonces, o quizás no incumplimientos, sino que de ilegalidades. De la Asamblea y del Ejecutivo. Aquí vamos a hablar de las ilegalidades que cometieron todos. Ok. Y la Asamblea, ¿qué ilegalidades cometió? Ajá. La defensa. Una defensa pésima realmente para efectos jurídicos, porque para efectos políticos fueron aplaudidos y el show salió perfecto. El drama, el teatro, funcionó. Y la Asamblea es el asma reír. Y a mí eso me tiene sin cuidado, porque yo no estoy ahí para, para ser parte de un show. Yo me estoy apegando a lo técnico y a lo jurídico. Y la defensa, en cuanto al teatro, es para el caso, espero no hacer publicidad, pero es como este caso de la doctora Polo, vea. Mucha gente cree que esos casos son ciertos. Y el teatro es muy bueno, el teatro es muy bueno y genera audiencia, pero eso es irreal. Y la defensa, para efectos del teatro, salió perfecta y salieron con la jugada, maestro. Pero jurídicamente, me pasa. Uno de los argumentos de la defensa dice, se tiene al viceministro, supuesto viceministro en ese momento, en situación de removerle el fuero por haber incumplido una orden de la Asamblea Legislativa de llevar por apremio a un funcionario. ¿La Asamblea tiene la facultad? Sí. Que si la Asamblea lo hizo de forma arbitraria, eso no es del interés del director de la Policía Nacional Civil, él no está para cuestionar las órdenes de un órgano de gobierno, está para cumplirlas. Y si la Asamblea hizo una arbitrariedad, entonces hay un proceso, como se le está siguiendo a él, para decir que se solicita al fiscal general, la misma defensa lo sabe. 2.36 de la Constitución, inciso final, dice, cualquier ciudadano, ni siquiera abogado tiene que ser, y los abogados lo saben. Si están llegando a decir que la Asamblea y la comisión de este juicio cometió una arbitrariedad, pues el proceso un abogado lo sabe. Entonces dice, bueno, vamos a ir también en contra de la diputada tal, el diputado tal, porque cometieron una arbitrariedad al darle una orden ilegal al director de la policía. Pero no hicieron ese proceso, y yo hubiese votado por ese antejuicio, y habrá que ver que el fiscal también está a disposición de requerir el antejuicio de la Asamblea en contra de los diputados por esa arbitrariedad. ¿Cómo, en caso de que no hubiera ocurrido todo lo de la renuncia y todo esto, cuál iba a ser el voto de Leonardo Bonilla ante el antejuicio? Al final. Congruente con todas mis votaciones, iba a votar por desaforar. ¿Por desaforar? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Primero, porque desaforar, la Asamblea tiene la facultad de declarar si hay o no lugar a formación de causa. Eso no significa que yo, con mi voto, estaba condenando o culpando al director de la Policía Nacional Civil. No hay nada grave en este mundo. La defensa llegó a decir que él no había cometido ningún delito, sino que la Asamblea, pero a la misma vez pide que los diputados votemos en contra el antejuicio. ¿Cómo me están pidiendo que voten contra el antejuicio? Si dicen que es inocente. Y además después dicen, pero si no votan en contra, nosotros confiamos en el sistema judicial. Me pregunto yo, y cualquier salvadoreño, bueno, si yo, Leonardo Bonilla, estoy siendo acusado, dice que no he cometido un delito, y además tengo confianza en el sistema judicial, ¿para qué hago el gran teatro? Les pido ahorita, quítenme el fuero, no perdamos el tiempo, el salvador los necesita, diputados, para que ustedes elegirles sobre el presupuesto general de la nación. Déjenme a mí en los tribunales, porque no he cometido nada, y confío en el sistema, y me voy para allá. Pero la defensa llega a pedir que votemos en contra del antejuicio, y después dicen que la Asamblea es la arbitraria, y que confían en el sistema judicial. Entonces, ¿por qué iba a votar yo entonces para esa forada? Justamente para que la inocencia de la que decía la defensa tenía su representado, para demostrar a los tribunales, y quien condenara y acusara fueran los tribunales, no Leonardo Bonilla. Yo simplemente iba a ser parte de un proceso en el que se iba a declarar lugar a formación de causa, no culpar, no condenar porque la Asamblea no tiene esas satisfacciones, y cuando a un funcionario se le quita el fuero, el mundo no se acaba. Ahora, el problema es cuando el funcionario tiene la responsabilidad en los hechos que se le atribuyen. Miren, al doctor Quijano no se le quitó el fuero, y cómo tiene moral los diputados para decir que tiene que responder ante la justicia, si ha protegido a uno de sus diputados. O sea, los diputados, yo también voy a criticar ahí, y los critiqué en el pleno, no tienen moral. Yo he votado congruentemente con todos los desafueros, y si me tocara a mí, no me voy a detastar pidiendo primero que no tengo protección, yo en automático no tengo fuero. En teoría, la Constitución dice que yo tengo fuero, pero en la práctica, si yo me hubiese involucrado en una cuestión de delitos, ¿y quién va a votar para protegerme a mí? A menos que yo tengo pacto con Alianza, con el SMLN y Arena, como dicen, ¿verdad? Por supuesto que, aunque la Constitución diga que lo tengo, si la correlación no me favorece, no lo tengo, y ya. Exacto. Leonardo, Leonardo, antes de continuar, en las reuniones, en las comparecencias que tuvo Mauricio Arriaza Chicas en la Comisión Especial, el abogado defensor decía que la Comisión no tenía facultad para darle instrucciones al director de la Policía Nacional Civil para ir a traer por apremio al ministro de Hacienda. ¿Cuál es el argumento que valida eso, de acuerdo a la defensa de Mauricio Arriaza Chicas? Bueno, total desconocimiento, entonces, de la defensa. Si es una de las facultades constitucionales de la Asamblea Legislativa, el mismo artículo 131 de la Asamblea le da facultades a la Asamblea Legislativa para una serie de situaciones. Y en la creación de comisiones especiales también se establece la facultad que tiene la Asamblea Legislativa en la creación de comisiones. Ojo, hay que separar acá. Y está el desconocimiento de la defensa, o tal vez no es desconocimiento, es parte de la estrategia para buscar ver si confundimos. Si el ministro no comparece a la Comisión de Hacienda en reiteradas ocasiones, no puede ser llamado por apremio. En una comisión tradicional se puede excusar las veces que quiera, no es lo correcto, no es lo ético, pero no se le puede requerir por apremio. Pero si es una comisión especial, sí. En una comisión especial, sí. Si fue en una comisión especial, en la que se le requirió, en la que se estaban investigando el uso de los fondos durante la pandemia. Entonces, ese argumento de la defensa no es válido. No es válido, no es cierto. Al final, Leonardo, tú dijiste hace un par de minutos que la asamblea ahorita se la hace reír, dijiste. Sí. Los partidos, los diputados, la asamblea. Y esto es lo que demuestra, o sea, lo que la gente piensa de la asamblea es lo que está manifestado en la encuesta de la UCA para entrar a hablar de ese tema. Si las elecciones fueran el próximo domingo, nuevas ideas tendría el 64%, ¿verdad? De los votos. ARENA y el FMLN están en su nivel más bajo de toda su historia, ¿verdad? Con seis punto tres y cinco punto cuatro por ciento, gana, le sumaría votos a nuevas ideas, y luego está la momojada, vaya, allá el PCN, el PDC, vamos, nuestro tiempo. Pero muy bajo. O sea, abajo de un punto. Abajo de un todo esto, todo esto, no sé si la asamblea, al querer hacer cumplir la ley, pues también se dispara al mismo tiempo en el pie, porque no le gusta a la población. Sí, definitivamente sí. Aunque hay que separar la asamblea de los partidos políticos, porque no es la asamblea como tal, son los partidos políticos. En mi caso, la intención es hacer cumplir la ley, pero no sé si es el caso de ARENA, FMLN, Gana y otros, y es atacar al director de la policía para perjudicar al gobierno, y en el caso de Gana, defender al director para defender al gobierno. Esos ya no son objetivos de cumplimiento de la ley, sino de cubrir intereses políticos partidarios, políticos electorales. Entonces ARENA y el FMLN, el PCN, no sé yo quiénes estén aliados, dicen vámonos en contra para perjudicar al gobierno. O sea, no es que se cumpla la ley, y sentar un precedente de que el director tiene que ser desaforado por haber incumplido la ley. Tú dices utilizar la ley para fines políticos. Ahora, en tu caso, Leonardo, que tú sos diputado no partidario, tomando en cuenta que la comisión especial es para investigar el uso de fondos utilizados durante la pandemia, y que el ministro no había comparecido, es legal o no es legal, corresponde o no corresponde, entonces llamarlo y que él no cumpla. Por supuesto, que el ministro no cumpla. Exacto, con la comparecencia. Correcto. En la comisión especial tiene la obligación de comparecer, obligación, y si no comparece de forma injustificada, de forma injustificada, aquí podemos hablar de la arbitrariedad también de la asamblea. Entonces, la asamblea puede requerirlo por apremio. Resulta que la defensa dijo, él siempre se justificó, él dijo, hoy no puedo porque estoy en este lugar, hoy no puedo porque tengo que inaugurar una maceta, hoy no puedo, y en teoría cumplió justificándose, cumplió justificándose, ahí está con las notas. Entonces, la asamblea pudo haber cometido una arbitrariedad al citarlo por apremio, habiéndose justificado, aunque la justificación sea no válida. Pero es que, a ver, Leonardo, o sea, pues sí, era evidente que el señor no quería, no tenía las más mínimas intenciones de asistir. Correcto, correcto. O sea, discúlpame, pero, ajá, es que también pongamos eso. Él mismo dijo, yo no quiero ir a perder el tiempo ahí, pero ya era la tercera vez. No me van a ver amarrado, dijo, no quieres ver amarrado. O sea, era evidente que él no quería ir, pero por lo menos justificó un documento, mire, ahorita me siento mal del estómago, ahorita tengo que inaugurar una maceta, y justamente cuando ustedes me llaman, yo estoy ocupado. Entonces, probablemente ahí ya no tenía un argumento la comisión para citarlo por apremio, probablemente, habría que analizar, pero lo citaron por apremio. Ahora, ¿cuál es el detalle? ¿Tiene el director de la Policía Nacional Civil atribuciones en la ley o en la Constitución para poder analizar si la comisión le hizo una solicitud... Política y no legal. Correcta o incorrecta. Y decir el director de la Policía Nacional Civil, miremos la comisión, no hombre, si el ministro de Hacienda presentó justificaciones, está equivocada la comisión, ah, pues no, no lo voy a llevar porque está equivocada. ¿Tiene el director de la Policía Nacional de atribuciones? No, no las tiene. Tiene que obedecerle. Yo pongo el ejemplo. ¿Y qué tal si tú le dices a tu hijo, hijo, alcanzame el vaso? No, papá, ¿y por qué no te levantas tú? Pues, ¿cómo es eso? O sea, no se puede. Si el director de la Policía consideraba que había una arbitrariedad de la comisión, entonces, obedece a la comisión, pero al mismo tiempo acceder ante las instancias correspondientes la arbitrariedad para que también los diputados que se dieron involucrados en esa arbitrariedad respondan al igual que el ministro tenía que responder de Hacienda ante la comisión, al igual que el viceministro de Seguridad y ahora la directora de la Policía Nacional Civil tenía que aparecer ante el antejuicio y así tenían que comparecer los diputados. Entonces, en resumen, en resumen, es un irrespeto a la legalidad, pues. Totalmente. A ver, pero estamos hablando de esto cuando cuando lo que se buscaba, o sea. Lo que se busca. Lo que se busca es que lleguen los funcionarios del gobierno a a decir en que se han utilizado los dineros durante la pandemia. Creo que pues es un tema de rendición de cuentas, de transparencia. ¿Cuál es el problema, correcto? Ajá. Que la comisión también se prestó para atacar, también hay que reconocer. El interés debería de ser conocer qué pasó con los fondos, pero también la comisión se dedicó a atacar, se dieron la recusación de dos diputados, yo voté por recusarlos incluso. Imagina, yo voté por recusarlos. Entonces, o sea, la intención debería de ser una, pero el objeto fue otro, fue arremeter y bueno, entonces para un pleito se necesitan dos y dos están. O sea, que aquí los dos están cometiendo ilegalidades. Por supuesto. Yo después de lo de ayer, por ejemplo, para temas relativos o reuniones, o sea, vi al ministro de Hacienda gritándose con, o sea, es lamentable, es penoso que el y el otro diputado, es decir, ya me imagino. Espero, Tony, espero, Tony, que el ministro de Hacienda se esté escuchando aquí como un ciudadano. Sí, no, a lo que voy es lo siguiente. A mí como ciudadano me interesa que el ministro de Hacienda y los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, por ejemplo, platiquen, se pongan de acuerdo y emane un documento de presupuesto general de la nación que sea un instrumento que nos, que ayude a salir al país. Adelante. Del problema económico en el que estamos, pues. Ajá. Pero de eso a lo que vi ayer de todo el mundo, eso va a ser imposible, pues. Sí, si te pregunto a ti o a cualquier ciudadano, mire, ¿y usted quién crees que está haciendo lo correcto? Pero de forma objetiva, el ministro, el gobierno o los diputados, un ciudadano que realmente vea las cosas de forma objetiva, te va a decir que ninguno de los dos son una payasada los políticos en este país, de forma general, de forma general. Ya vemos excepciones que las, que las saque la población. Pero a mí me dio vergüenza, vergüenza como salvadoreño, no como diputado. Era el ministro gritando, y yo decía ahora en un programa, no, no hay con quién compararlo porque puedo ofender a parte de la población, pero mostrando una total falta de educación y demostrando lo que un funcionario no debe de ser, y la forma en la que un funcionario no se debe de comportar. Pero también el diputado Alberto Romero, con una actitud totalmente déspota, prepotente y fuera de lugar. Vergonzoso. O sea, estamos pasando por algo que no debimos. Esa comisión de antejuicio no debía existir si hubiese institucionalidad en nuestro país. Si hubiesen acuerdos entre asamblea y gobierno, esa comisión tampoco se hubiera dado. Tampoco la del ministro de defensa, entre otros actos que podríamos invertir en la discusión del presupuesto general de la república. Pero, no por eso voy a dejar yo de decir lo que se debería hacer y de querer aceptar un precedente desaforando al director de la policía con el cargo que supuestamente tenía de viceministro, porque el mismo director de la policía, incumpliendo una ley, no le puede pedir a un ciudadano que se robó una gallina, que no la cumpla. Y el director de la policía no se lo va a llevar, o la institución policial no va a hacer cumplir la ley llevándose a una persona que se robó una gallina. ¿Cuántos hay en Mariana? Pero el director de la policía puede omitir incumplir una ley. Y otra cosa bien importante, ¿cómo es posible que el director de la policía haya cumplido una orden ilegal el 9 de febrero ingresando a policía al seno del pleno legislativo, pero no haya cumplido una orden legal de la asamblea legislativa porque la consideró ilegal? Es completamente contradictorio y paradójico. O sea, lo que no es legal para el director de la policía es legal. Y lo que era legal, aunque tal vez incorrecto, pero era su facultad, no lo cumplió. Entonces, lo que yo quiero como salvadoreño es que la ley impere igual para todos, para todos. Si a un ciudadano le exigimos que cumpla la ley, también los funcionarios tenemos que cumplir con la ley. Es que son los primeros. Somos los primeros. Obligados a cumplir la ley. Exacto. Los primeros. Entonces, de eso se trata. Yo no tengo nada en contra del director. Podría ser una muy buena persona, escuchar muy buenos comentarios. Una cosa es la persona y otra cosa es el funcionario. Y yo no voy a permitir que un funcionario, darle el ejemplo a los ciudadanos a los que represento, de pasar por alto las acciones de un funcionario que no cumplió y decir, ay, se equivocó, hombre, si no es grave. Porque al final tampoco el mundo se acaba porque no llevaron al ministro por apremio. Entonces, no se trata de eso. Se trata de mantenernos en un estado de legalidad, en un estado de derecho, y que si le exigimos a usted, mi estimado oyente, que cumpla con la ley, que no cruce un semáforo en rojo, que no cruce una docelina María, que no cometa ninguna ilegalidad, ¿por qué el mismo director de la policía se la vamos a perdonar? Hay que sentar precedentes, con él y con cualquiera. Lastimosamente se protegió el doctor Don Maquillano cuando también tenía que enfrentar un proceso. Y he votado por todos los desafueros y votaré. Bueno, no puedo decir en adelantado que votaré por todos, pues, pero la lógica es que si no debes nada. Pero si hay justificación legal, es lo que tú dices, entonces sí, votarías por. Ahora, Leonardo, tú mencionaste algo y quisiera que lo aclararas. Tú dijiste, el presidente de la república estaba obligado el ayer martes, entonces temprano, a decir de que el viceministro le había presentado la renuncia y se la había aceptado y estaba publicada en el diario oficial. Era una cuestión facultativa, no estaba obligado, porque la renuncia de los funcionarios no estaba obligado a notificarlas a la Asamblea Legislativa. Nada tiene que ver la Asamblea Legislativa con la renuncia de un funcionario, se la acepta el presidente y le publica en el diario oficial. Ajá. Pero debió haber notificado sabiendo que se le seguía un proceso al funcionario que le renunció. Y entonces se le estaba requiriendo su calidad de funcionario y el presidente sabiendo que ya no lo era, debió informar, o el mismo funcionario, el director de la policía, informar a la Asamblea, señores, se me está siguiendo un antejuicio, pero yo he renunciado ya al cargo del viceministro, por lo tanto ya no tengo fuera, y según el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, una forma, una de las formas de terminar con el procedente de juicio es que yo renuncie, y en efecto renuncie el día de ayer, por lo tanto no me presento, y ya la comisión no tiene caso. Exacto. O sea, debió notificar porque había un proceso contra ese funcionario particular, pero si no hubiese un proceso contra el funcionario, no tiene por qué notificarlo a la Asamblea. Exacto. Entonces, en su calidad de director de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Y tomando en cuenta que había incumplido, jurídicamente hablando, a una solicitud de la Asamblea Legislativa a través de una comisión especial, entonces sí podía la Asamblea Legislativa pedir una valoración del cargo. Sí. Ahora, lo que sucede es lo siguiente. Él fue citado en su calidad, al antejuicio, en su calidad, no de persona natural, como Arriesa Chica. No fue citado en su calidad de director de la Policía Nacional Civil. Para el antejuicio fue citado en su calidad de viceministro. Exacto. En qué calidad llegó entonces. Porque si llegó en calidad de director de la Policía Nacional Civil, eso no tiene caso. No tiene fuero, no tiene por qué estar ahí. Se presentó en calidad de viceministro, habiendo renunciado, y sabiéndolo, que había renunciado, se presentó en su calidad de viceministro. La defensa. La defensa. ¿A quién se presentó a defender? Al director de la Policía Nacional Civil o al viceministro. Porque si llegó a defender al director de la Policía Nacional Civil, esa defensa queda en ridículo, en total ignorancia. Porque no pueden defender en un proceso de antejuicio a un funcionario que no tiene fuero. Y eso los deja en total ignorancia, teniendo en mano la renuncia y conociendo que el funcionario al que fueron a defender ya no tenía fuero. Y que lo que estaban haciendo ahí era ridículo. Esa defensa quedó totalmente como ignorante. O, o, sabiendo que había renunciado, estaban defendiendo a un viceministro. Eso quiere decir que también ellos son cómplices al llegar a defender al cargo de viceministro a alguien que ya no lo tenía porque sabían que había renunciado. O son ignorantes o son cómplices. Solo una de dos queda. Una de dos. O son ignorantes intentando defender a un funcionario que no tiene fuero en un proceso de desafuero, o son cómplices al hacer ver que están defendiendo a un viceministro sabiendo que no es viceministro. A ver, por el momento en que presentaron, digamos, la carta de renuncia. Ya había pasado. Lo que buscaban era que quedara todo eso retratado, ¿verdad? Y fíjate que si tú ves el video de la plenaria, en ningún momento nadie les llega a dejar la renuncia al escritorio. Ellos la llevaban desde que comenzó la fiscal a cuestionar y cuando la defensa estaba exponiendo sus argumentos, ese papel ya estaba ahí. En ningún momento se ve que alguien llega a dejárselos. Miren, de sorpresa, ya renunció. Y la misma defensa saca la renuncia. Ellos mismos incriminaron a su representado y se incriminaron ellos en el posible cometimiento de ese ilícito. Bueno, ¿qué debería hacer el fiscal? Después de todo este, como tú lo has llamado un espectáculo. La asamblea mandó una certificación. ¿Qué es lo que procede legalmente? Porque hay que recordar que el que pide el antejuicio es el fiscal. Ajá. El fiscal pidió el antejuicio. Se cuestionó también que el fiscal solicitó el antejuicio bajo una norma que estaba derogada. No recuerdo en este momento el artículo realmente de ello. Pero si fue así, también ante el fiscal habría que imponer algún recurso de nulidad por ese proceso. Ya no opera porque no se llevó a cabo el antejuicio. Pero se demite una certificación por parte de la asamblea ante la Fiscalía General de la República por el posible cometimiento del ilícito de usurpación de funciones. La asamblea no puede condenar, no puede acusar y por eso certifica a la Fiscalía para que sea la Fiscalía quien inicie un proceso y en los tribunales se determine si realmente pudo incurrir con esos actos en la comisión del delito de usurpación de funciones o no. Y valga decir que el director de la policía va a enfrentar los tribunales. Solo que al no haber pasado por el proceso de antejuicio ya no va ante la primera de la cámara primera de primera instancia, sino que va a los tribunales comunes. Y eso significa que siempre va a enfrentar el proceso. Habrá que ver qué dicen los tribunales. La asamblea no tiene la facultad ni yo la tengo de condenar y decir que es culpable. Lo que yo iba a hacer era dar un voto para remover el fuero y precisamente que enfrentara los tribunales. Desaforado en primera instancia, en cámara de primera instancia, y como no se desaforó, pues va a ir como un ciudadano a los tribunales comunes. Y al y si se estableciera que va a los tribunales comunes, pierde su cargo o tiene que deponer su cargo como director de la policía. Solo si es condenado. Ajá. Para el caso del desafuero, quedaba removido de su cargo, en automático, no podía ejercerlo, al menos el de viceministro. Ajá. ¿Y como director? Pero para el caso, como no fue desaforado, puede seguir fungiendo mientras es conocido en el proceso, si es responsable o no de los hechos que se le acusan. O sea, en resumen, dices tú, la asamblea debería certificar ante la fiscalía el posible cometimiento del delito de usurpación de funciones. Certificó. Ah, ya certificó. Sí. Ah, ok. ¿Por qué llegó en calidad de viceministro cuando ya no lo era? Cuando ya no lo era. Pero entonces se agregaría otro delito. Correcto. Sí, aparte del incumplimiento de deberes, del posible incumplimiento de deberes, se sumaría la posible usurpación de funciones. Ostentando un cargo de viceministro que realmente no tenía. ¿Y esa certificación ya se hizo, Leonardo? A la fiscalía, sí. El día de ayer se aprobó. Ah, ya sí. Compronunciamiento y certificación a la fiscalía. Ajá, con 57 votos. ¿Tú diste voto para esto? Sí, sí, lo di. Realmente yo era de la opinión de que termináramos el proceso de desafuero. ¿Por qué? Y bien complicado porque en el mismo pleno se generó la confusión. Bueno, y entonces si ya renunció, lo desaforamos o no, porque hoy ya no tiene el cargo. Y yo era de la opinión que teníamos que desaforarlo. ¿Por qué lo justifiqué? Muchos diputados que se consideran eruditos del derecho, pues terminaron cediendo ante el espectáculo. resulta que si bien es cierto, el viceministro había renunciado, a mí en lo personal, a estas alturas, no me costa esa renuncia. Puedo comprobar en el diario oficial que está publicada. Hasta ahora. Pero eso no lo sabíamos el día de ayer. Y en todo caso lo supimos a nivel de redes sociales y rumor ahí dentro de la asamblea. Porque se dijo, el viceministro o el director en ningún momento habló. Y de su boca no había dicho él que ha renunciado. Lo dijo la defensa. Pero ¿y cómo se dijo que la defensa dijo que había renunciado y realmente no había renunciado? Pero no les presentó la carta, la defensa. La carta de renuncia, la supuesta, digo todavía la supuesta, en mi carácter personal, la supuesta carta de renuncia la recibió el diputado Guillermo Gallegos. Él es vicepresidente de Junta Directiva. La Junta Directiva recibe la el documento, pero tiene que ser de conocimiento del pleno porque la Junta Directiva no es la asamblea. Y la renuncia nunca, ni el día de ayer, ni hasta ahora, el pleno no ha recibido esa renuncia. El pleno como tal son los 84 diputados. No ha recibido esa renuncia. No se leyó esa renuncia. Oficialmente el pleno no ha conocido de la renuncia. ¿Qué tenía que haber pasado ayer? Tenía que haber pasado ayer. Pero eso, entonces, ¿qué tenía que haber pasado ayer luego que la recibiera el diputado Gallegos? Primero tenía que desaforarse y después conocer la renuncia. O si querían omitir el proceso de desafuero como se hizo y se omitió el proceso de desafuero, tendría que haberse primero leído la renuncia para que fuera oficialmente de conocimiento del pleno y entonces queda sin efecto el desafuero. Pero la renuncia nunca se leyó. Y aquí quiero poner un ejemplo porque es bien complicado para la población a veces cuando los políticos explicamos las cosas. Los voy a poner a ustedes como jueces, pónganse en la calidad de jueces. Y resulta que viene, vengo yo, soy empleado de una empresa o de una persona y le pongo mi renuncia a partir de mayo, de mayo de este año. Pero resulta, y se lo afirmo y se lo entrego, pero resulta que se me ocurre de repente ir a demandarlo por indemnización en diciembre y pedirle que me pague los salarios de mayo a diciembre a ustedes como jueces. Y llegamos ante ustedes, el empresario y yo, y le dice el empresario a ustedes como jueces, fíjense que él me está pidiendo que le pague hasta acá, pero él ya renunció. Entonces vienen ustedes como jueces y me van a decir a mí, ah, pues no, no le puede pagar porque ya renunció. Lo que va a ser el juez no es pedir el documento que comprueba que yo, que renuncié, lo firmé. Ustedes como jueces, creo que no podrían darle validez al solo el hecho de que diga el empresario, mire, él ya renunció y firmó, si yo no les presento el documento. Y eso fue lo que pasó ayer. Le dimos credibilidad a algo que nunca vimos. Así estuviese publicado en el diario oficial, nosotros nos dimos cuenta en el momento. Y para que me consten, yo no voy a ir a internet y ver en el diario oficial, porque puede aparecer ahí, pero ahí dice siempre, en internet copia, el original es el impreso. Lo que tendría que hacer yo en ese momento es girar una carta al director del diario oficial y decirle que que me va a constar si esa publicación es real. Es real. No se podía hacer en el momento. De forma oficial, hasta este momento, la asamblea, digo la asamblea, no la junta directiva, no ha conocido esa renuncia. Yo no la he visto, no sé lo que dicen, no he visto la firma del viceministro. Y ayer, además de la certificación, la asamblea legislativa ha solicitado una copia oficial de esa publicación del diario oficial. Entiendo que no se ha solicitado y a estas alturas creo que ya no es necesario. Ya. No, porque como tú dices que no tienen un documento oficial que certifique que él renunció. No, no. El documento lo recibió Gallegos. El supuesto documento oficial sí está en la institución. Ah, pero no ha sido conocido en pleno. El documento está en teoría, porque yo vi un papel ahí a lo lejos que enseñaron, y si esa es la renuncia, y además que la subió el diputado Gallego a sus redes, la foto de un documento. Y está ahí. Pero el Twitter no es el pleno. Tiene que llegar oficialmente a conocimiento del pleno. Bueno, pero son cuestiones de trámite a estas alturas. Pero podrían constituir una ilegalidad en todo el proceso. Él no haberlo hecho de esa manera. A ver, el padre André Hugo Oliva, y volviendo a la encuesta de la UCA, cuando presentó ayer la encuesta junto a Omar Serrano y a... ¿Laura? Laura, sí, Laura. Híjole, no quiero omitir, no quiero omitir el apellido de esta integrante del equipo del IUDOP. Laura Andrade. Laura Andrade. Dijo, se ha minado la confianza en los partidos políticos más antiguos. Especialmente se confía más en los partidos que se han mostrado cercanos al presidente de la república. Esta maniobra de ayer, o esto, fortalece lo que la UCA, la foto que presenta la UCA, en favor de nuevas ideas y de gana, en detrimento de los partidos políticos tradicionales, Leonardo, e incluso... Los no partidarios. Los... el no partidario. El no partidario en este momento, exacto. Y pone más cuesta arriba una reelección, vaya, Leonardo, en el caso tuyo. Para la gente que es afín al gobierno, sí, definitivamente, estamos polarizados en este país y los mismos funcionarios han promovido esa polarización. Aquí o estás con el gobierno o con los mismos de siempre. Aquí son dos grupos siempre. Aquí ya no es arena, esa melena y fulano de tal. Todos en una sola camada, los mismos de siempre, versus el gobierno. Y es como Real Madrid-Barcelona. O estás con uno, estás con el otro. No hay puntos intermedios. Entonces, para la gente que ve con buenos ojos al gobierno, es sencillamente los que estamos en oposición. Algunos irracional, en mi caso considero ser un opositor racional, somos los malos. Pero para los que están en contra del gobierno, los opositores somos los buenos. Entonces, eso viene a reiterar esta encuesta en la gente que todavía ve con buenos ojos al gobierno. Por supuesto que yo no seré una alternativa para algunos de ellos. Por supuesto que los partidos políticos tradicionales no van a ser una alternativa y eso es producto del cansancio. Eso te iba a decir, Leonardo, es que estoy leyendo aquí los comentarios a través de la transmisión de Facebook Live. Y haciendo un resumen, aquí hay un, o sea, haciendo un resumen de los comentarios, la gente dice, ya nos cansamos de la Asamblea Legislativa, van para afuera, ustedes están boicoteando al gobierno, este gobierno está cerca del pueblo. Por ahí van las valoraciones, Leonardo. O sea, todo lo que hace la Asamblea Legislativa es mal visto por la ciudadanía. Y la ciudadanía dice, a través de expresiones como estas, o lo que sale en la encuesta de la UCA es, estamos cansados de lo que se ha hecho en la Asamblea y queremos nuevos diputados que estén cercanos al pueblo. Una cosa es lo que dice la encuesta, y a eso le puedo dar más crédito. Y una cosa es lo que dicen las redes sociales. Si el presidente de la República tiene un troll center enorme haciendo esos comentarios, te invito a que te metas a cada una de las cuentas a ver qué contenido tiene. No, por eso decía, por eso decía, son participaciones a través de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, si tú ves ahorita mis menciones en Twitter después de los de ayer, son solo bendiciones, pues, si te metes a cada uno de los perfiles, ves que solo aplausos al presidente Bukele y a funcionarios del gobierno, es evidente, pues, eso. Ahora, pero la encuesta, pero la encuesta, básicamente, de alguna manera retoma lo que en las redes se dice, porque ha permeado el mensaje de las redes sociales en parte de la población. Pero cuando tú decís la ciudadanía está en contra de lo que hace la Asamblea, yo soy uno, yo soy uno, pero no es toda la ciudadanía, eso sí. Hay todavía un grupo de personas que para bien o para mal todavía confían en sus partidos políticos tradicionales. Si no fuera así, el FMLN desaparecería y ya quisiera yo que el partido FMLN desapareciera. Si no fuera así, también Arena para las próximas desapareciera. Pero si tú ves, todavía tienen un caudal de votos que va reduciéndose, pero que le va a permitir cierta representatividad aún. Y los partidos minoritarios probablemente logren algunos escaños. ¿Eso por qué? Por la misma polarización. O sea, tiene gente que avala al gobierno y que respecto a la entrada del presidente Bukele ha disminuido eso, sí. Y las mismas encuestas lo reflejan. Los niveles de aceptación siguen siendo altos, pero ya no los mismos. Producto de todas las situaciones de enfrentamiento, casos de corrupción y el acontecer político, y el que el poder degasta al final, la aceptación se ha reducido, pero sigue siendo alto. Pero no significa que toda la ciudadanía ve las cosas con la misma óptica. Ahora, si me preguntabas sobre la Asamblea Legislativa, yo estando adentro, es reprochable, condenable y he dicho cada una de las cosas que no me han parecido y no me siguen pareciendo. La vergüenza que pasamos ayer con el grito de este diputado Romero, de una forma totalmente que no representa a un funcionario, al deber ser de un funcionario público. El hecho de que no hayan desaforado al doctor Norman Quijano y están rasgándose las vestiduras por desaforar a otro, no les da credibilidad ante la población. O sea, les creo que el Partido Arena hubiese desaforado al doctor Norman Quijano y decir, también desaforemos al director de la policía con toda solvencia. Somos correctos con quien sea, pero con mi amigo no y con mi enemigo sí. ¿Qué credibilidad tiene? Entonces, yo tengo, ¿sí? Leonardo, ha reaccionado el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a una, a un tuit donde hemos retomado una declaración tuya. Cuando tú dices, y lo acabas de reiterar, que te dio, a mí me dio vergüenza, como ciudadano, ver al ministro Alejandro Zelaya, y al diputado Alberto Romero, peleando en plena asamblea legislativa. Lo que yo quiero como celebreño es que la ley funcione para todos. Ahí está lo que ha retomado la cuenta nuestra de tus declaraciones, y responde Alejandro Zelaya. El ministro de Hacienda, les pedí que no expusieran la dirección de mi casa por seguridad de mi familia. Entiendo tu cobardía, Leonardo Bonilla, le tienes miedo al sistema y los partidos, lo demostraste hace mucho. En mi caso, no dejaré que se metan con mi familia. Simple. Ha respondido a través de Twitter. Bueno, ¿qué le voy a decir yo al ministro? Yo estoy de acuerdo en que no se compartan los datos de su familia, por supuesto, y hubiese sido una forma de pedir por el orden al presidente que eso no se hiciera, pero se empezaron a gritar uno con el otro. Y mi cobardía, que me la demuestre el ministro. Yo no tengo nada en contra del ministro tampoco. Es que yo no tengo nada personal. Yo tengo aspiraciones de que mi país cambie. Y si los funcionarios no cambian, definitivamente, ¿qué esperanza tiene nuestro país? Y voy a criticar todo lo que yo considero que no estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con el ministro en que no se comparte información personal. El problema es la forma en la que a veces actuamos. Esos gritos de prepotencia que no abonan nada. ¿Y quién divulgó información personal del ministro? La diputada fiscal. Sin embargo, al él decirle eso, entiendo yo que ella cesó de presentar la fotografía y omitió adicciones de su residencia, hasta donde yo entiendo. Entonces. Cristina, Cristina Cornejo, dice. Sí, Cristina Cornejo. Ah, publicó, publicó fotos de la casa del del ministro. Creo que dejó de publicarlas y omitió la dirección. En algún momento comenzó a presentar. Y de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Con qué objeto presentó la fotografía de la casa del ministro? Era en la relación de los hechos y no debió haberlo hecho. Y ahí estoy de acuerdo con el ministro. Realmente estoy de acuerdo. Si es que yo no estoy de acuerdo que se presenten los datos de él, en lo que no estoy de acuerdo es en el actuar. Ni del ministro, y aquí estoy criticando, ojo, al ministro, pero también al diputado Romero. O sea, aquí siempre he dicho yo. Si es que el pleito es de dos. Con uno solo no hay pleito. Y esto viene a ratificar que los dos, tanto el gobierno como partidos políticos, están enfrentados de forma irracional. Ahora reitero mis respetos al ministro y comparto el hecho de que no estoy de acuerdo en que se difunda su información personal. Estoy cuestionando el actuar. Por el tiempo, Leonardo, yo para ir cerrando el tema de lo que ocurrió ayer, creo que ya tenemos una foto mucho más amplia, ¿verdad? Desde la desde la óptica de alguien que que no es partidario, que no, el diputado no es partidario. En ese sentido, y solo para abordar el tema, ¿cuántos candidatos no partidarios lograron inscribirse después de todo el proceso para competir en las elecciones de febrero veintiocho dos mil veintiuno? Hasta este momento entiendo que solo somos dos. ¿Quién es la otra persona? Es Jesús Segovia en el departamento de la paz. Jesús Segovia del departamento de la paz. Sí, no sé si se va a inscribir alguien más. Resulta que el plazo de inscripción venció el diecinueve de noviembre. Pero el diecinueve de noviembre, incluso sin haberles terminado de revisar la firma a los candidatos no partidarios, muchos candidatos no partidarios alrededor de cinco, presentaron su solicitud de inscripción, quedando pendientes de presentar otros documentos que dependían del mismo Tribunal Supremo Electoral. Entonces, es probable que a estas alturas todavía hay alguna resolución a algún candidato no partidario que le diga, mire, revisamos tarde su firma, pero sí logró el requisito, entonces lo avalamos para la inscripción. Que ya la presentó en el plazo correspondiente, pero que por el tribunal no haberle revisado en tiempo, este estaba pendiente. Estaba pendiente. Sí. Pero veo muy difícil que haya más candidatos no partidarios realmente. Y la fecha cierre de inscripción por parte del tribunal, es decir, una vez revisados todos los documentos, es el veintisiete de diciembre, Leonardo, ¿cuál es la fecha? Creo que es antes, creo que el veintisiete, no tengo realmente, desconozco en este momento la fecha exacta, pero el veintisiete de diciembre creo que arranca la campaña. Arranca la campaña, ¿verdad? Sí, pero mucho antes tiene que estar ya decidida la impresión de la papeleta, y para decidir la impresión de la papeleta tiene que estar realmente inscrito ya quienes van a participar, y no inscrito quienes no van a participar. Entonces eso creo que no quedan ni quince días, creo que estamos quizás a una semana de eso. Muy bien. Solo para concluir, dice Fernando Novoa, no encontré en el Código Penal el delito usurpación de funciones, ¿a dónde existe? Hay delitos oficiales, hay delitos oficiales que no están en el Código Penal porque son específicamente delitos que cometen los funcionarios públicos, y el Código Penal tiene delitos comunes y faltas. Voy a comprometerme a mandarles el artículo que habla sobre el posible cometimiento del delito de usurpación de funciones, para el caso también, en el caso de la Fuerza Armada, hay delitos que operan específicamente para militares. Entonces hay una clasificación de delitos que va en razón de quien lo comete. Muy bien. Leonardo, gracias por tu tiempo, ¿verdad? Siempre por aceptar nuestras entrevistas, muy oportuno, porque así pues nuestra audiencia tiene, como decíamos hace un minuto, pues una fotografía mucho más amplia de lo que ocurrió ayer en la asamblea, y cada quien va a sacar sus propias conclusiones, ¿verdad? Yo puedo decirle a la población que nos escucha, ¿verdad? Reconozco definitivamente una democracia, porque soy un demócrata que no todos pensamos igual, y probablemente yo no le caiga bien a muchas personas, pero mi interés es trasladarles lo que yo he visto, lo que yo considero, para que lo analicen, no para que me crean, ni mucho menos para que voten por mí, sino para que luchen después de tener la información que consideran es la correcta, por defender los ideales de su país, no los de un político, ni los míos, ni los del gobierno, ni de los partidos políticos, sino para que nuestro país cambie cuando nosotros cambiemos, porque mientras la sociedad no cambie, los políticos van a seguir siendo los mismos, así cambien de partidos políticos, y ahora lleguen nuevas ideas, si la sociedad es la misma, los políticos van a ser iguales. Ese es un mensaje que quiero dejar. Ok, gracias Leonardo. Bueno, a la orden. Un abrazo, que estés muy bien. Gracias.